Vamos a hablar de algunas cosas puntuales de los informes, yo no voy acá a enseñarles a escribir palabra por palabra, porque pienso yo que eso, a grandes rasgos yo lo voy a mencionar, que es lo que debe ir y creo yo que se los he mencionado en estas tres sesiones, en su mayoría, y se los he repetido al inicio de la segunda y tercera sesión. Bueno, obviamente acá yo les voy a hablar de ecografía abdominal y renal principalmente, ¿no? No de otro tipo de ecografía. Entonces, esta es una ecografía del hospital, y es del año pasado, del noviembre del año pasado, ven ahí, ¿no? Este es el clásico informe de ecografía renal, derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque el médico le pidió sobre ecografía renal. Y escriben, ¿no? Bordes, parénquima, dimensiones, ese no renal. Liñón derecho, liñón izquierdo. El parénquima es normal, pero acá le ponen mala diferenciación, pero ojo, el tamaño es normal, 10, 11 centímetros, pero mencionan un parénquima heterogéneo con mala diferenciación en ambos riñones, ¿no? Y concluyen, ¿no? Nefropatía intersticial bilateral versus crónica todavía. No, la cronicidad no te la dice solamente el parénquima, te lo dice el tamaño. Y obviamente la creatinina también. Obviamente no hay hidronefrosis, pero no escriben la vejiga, ¿no? ¿Y qué partes debe tener un informe, no? La institución, dependiendo de lugar donde trabajan, si hay punto de particular, no lo sé. Los datos, fecha, nombre, obviamente si está hospitalizado, de dónde viene. Esto lo hicieron en emergencia, ¿no? Acá dice. La descripción, descripción de los hallazgos y más que diagnóstico, es conclusiones, ¿no? Yo describir acá podría ser riñones de tamaño normales, pero con un parénquima hiperecogénico, considerar o correlacionar con la clínica. Algunos ponen así. Y es mejor, ¿no? Es mejor porque la decisión no debe ser que solo conozco al paciente haciendo la ecografía cinco o diez minutos y solamente los riñones. Yo no conozco su creatinina, no conozco su hemoglobina, no lo sé. Algo que me pueda sugerir que tiene insuficiencia renal crónica. No sé su examen de orina, si tiene hematuria o no, etcétera. O sea, el paciente no es un papel, no es un informe, o una imagen, o una foto, para ello concluir tan tajantemente un diagnóstico en este examen, ¿no? De pocos minutos. Entonces, esto es un documento de consenso de España, de la Sociedad de Nefrología de España. Entonces, todo lo que debe uno tener de información a una ecografía urinaria, yo la llamaría así, porque, nuevamente les repito, no debe separarse el riñón izquierdo del riñón derecho. La vía urinaria debe estudiarse toda. Y en varones, incluir la próstata. De todas maneras. ¿Por qué? Porque, nuevamente, si yo encuentro la nefrosis en un paciente varón bilateral y solo me pidieron ecografía renal, es totalmente, bueno, no quiero usar una palabra fuerte, ¿no? Pero, es totalmente irresponsable, por decirlo menos, no evaluar la próstata y no evaluar la VGRC o posmiccional. No es justo para ese paciente. No, a mí no me han pagado la ecografía vesical y prostática, ¿no? Ya, bueno, en particular, como quiere hacerla, ya, si quieres, le dices al familiar, no lo sé, mire, tenemos que verle esto, hemos encontrado esto. Canceles, no, bueno, si quieres decirle eso, ¿no? Yo no se lo diría, pero bueno. O que no, que no han hecho el trámite por el sistema, que hacerle trámite, saque cita de nuevo. No, pues, no es justo. Pasa de moral, ya no sé cuál es el paciente. Bajas, le haces la ecografía vesical y vas a ver, muy probablemente, que la próstata está aumentada de tamaño. La mides, le ves la consistencia, etcétera, muy probablemente una hipertrofia en una próstata, entonces ya le dices en el informe, hidronefrosis y la otra severa. Segundo punto, hipertrofia prostática, grado 3, 2, no lo sé. A diferencia que solamente pongan hidrofésil lateral, nada más, ¿no? No es correcto. Ya hemos visto varias características, ¿no? El tamaño renal, acá miden volumen, pero uno debe hacer medidas cuando lo tengo que comparar con algo que ya está estandarizado. Entonces, volumen renal, no he leído que haya mediciones estandarizadas, normales, que para mujeres, para hombres. No, no, no le veo muy relevante eso, ¿no? El parenquima sí, definitivamente, correlaciona con el tamaño y me dice si el paciente tiene clarinina elevada, es agudo o es crónico. Buscarlo siempre, a veces puedo no encontrarlo, no debo concluir necesariamente, ah, solo tiene un riñón y sin embargo no bajé y o no tenía la suficiente experiencia para ver que el riñón estaba más abajo, no lo sé. Pues no lo encontré debajo del vaso, no quiere decir que el paciente solo tiene un riñón. Ver la pelvis renal y describir algunas anormalidades que ya hemos visto, ¿no? En la vejiga igual, pero lo principal, nuevamente, el volumen posmiccional, el residuo posmiccional es importante en cualquier estudio de vía orinaria. Ver la pared, ver el interior, observar el gel con el doble, ya lo hablamos. Y la próstata, no lo hemos mencionado acá, no es difícil ya ver una imagen ahí, por eso se las puse también. Está en la base de la vejiga, no es difícil medirlo, el volumen se ve casi igual que la vejiga, acá está, ver longitudinal, ver transversal, se acabó. Es distinto, es totalmente distinto, debe hacerse un informe de vía orinaria de este tipo. No ureteres, salvo que hedronefrosis hayan visto como ese video que les puse, un ureter muy dilatado, etc. Casi nunca van a poder ver el ureter en toda su extensión. Y esto es un ejemplo, también estoy de una página de Bolivia. Y así, no sé si alguno habrá metido o le habrán dicho, o habrá visto algún informe de este tipo. Así me enseñaron a hacer informes, entre comillas, a hacer informes de ese diplomado que estudié, ¿no? Es para marcar, ¿no? Pero eso no debe serse así, ¿no? Porque es totalmente desordenado, ¿no? Si bien ayuda, o sea, si yo lo quiero usar como algo que me ayude para tomar datos de manera más fácil, o alguien me ayude a tomar los datos mientras yo hago la ecografía, porque esa es otra cosa, ¿no? Yo puedo hacer imágenes, fotos, pero algo se me puede pasar, tengo que apuntarlo en algún sitio, ¿no? Cuando yo hacía ecografías en el centro particular, antes de la residencia, con una mano hacía, la ecografía y con la otra izquierda tuve que desarrollar, porque yo soy diestro, escribir algunos datos, ¿no? Porque yo hacía todo ahí, informe, tenía que hacer todo, tomar la foto, medidas, etc. Esto puede ayudar para tomar datos, pero no para darle al paciente, porque esto no se entiende absolutamente nada. Por ahí, ¿a qué significa una X? No, pues, no es correcto. Lo mismo va por aprovecho, ¿no? Con las historias clínicas. Eso debe ser una ayuda, pero bueno, ya han normalizado, ¿no? Este tipo de historias clínicas. O sea, que puede ser tan fácil, ¿no? Le pongo negativo a todo y yo no sé si el interno, el residente que hizo la historia realmente examinó eso, realmente preguntó por eso. Y este es un ejemplo de, también del año pasado, de una ecografía del Hospital Vice. También no recuerdo el caso del paciente, pero miren lo que se menciona, ¿no? Acá dice abdomen completo, pero, pero no describen, y si lo buscan, no escriben riñones. Entonces, personalmente, ya les dije, mi opinión es que no debe pedirse abdomen completo. Yo no sé si el médico le pidió porque estaba sospechando de estetosis hepática y efectivamente diagnosticó la estetosis hepática. O el paciente tenía dolor abdominal en la hiposilidad izquierda y quería ver qué sale, ¿no? Entonces, si yo pensaba que una mujer, si yo sospecho que tiene un dolor pélvico, es mejor pedirle una ecografía vaginal, ¿no? Tiene 38 años. O si yo pienso que tiene una patología renal, pido ecografía renal o de vías urinarias, ¿no? Depende del cuadro clínico, ¿no? Más que yo voy a poder ecografiar abdomen completo. Ok, estoy pensando que tiene colesistitis, litia cirrenal, ¿tiene vejía neurogénica a la vez? No, pues no, es muy, muy, muy poco probable. Entonces, acá describen, ¿no? El hígado un poco grande, efectivamente más de 15 centímetros. Aunque esto también es variable, ¿no? No he revisado bibliografías sobre el tema, pero también dependería, igual que el estudio que les mostré de riñones, el hígado también podría depender del tamaño de la persona. Pero bueno, ya más de 15 centímetros, o cualquier persona está grande, bordes uniformes, parenquima, aumentado de tamaño, perdón, aumentado de ecogenicidad y pulsa, asumimos que es una estiatosis 3, ¿no? Pero mejor es graduarlo, ¿no? Porque es lo que está escrito en la biografía, ¿no? Uno, dos y tres. No hay lesiones focales, vías biliares no dilatadas, centrapáticas. Ojo, acá, colédoco sin alteraciones. Yo como sé que lo hago en contrario, yo como sé que lo ha medido, igual la ven a por. Ojo, es algo que muestro en una foto y ahí vea la medición, pero es mejor ponerlo allí, ¿no? Sin alteraciones, bueno, 3 milímetros, no dilatado, perfecto. Ven a porta, 9 milímetros, no dilatado, perfecto. Ya, yo concluyo, yo el médico tratante, que eso es normal. Pero yo no sé si esto es simplemente un copy-paste de todos los informes. Y es entendible, ¿no? La mayoría de nosotros, para ahorrar tiempo, podríamos hacer solo cambios en algunos formatos. Pero en esos copy-paste pueden pasar. Y ha habido varios casos de conformes ecográficos de mujeres que informan próstata normal, por ejemplo. Pero acá no describen riñones, ¿no? Páncreas y vasos sin alteraciones también, no sé la medida del vaso. Vejiga normal, ¿qué quiere decir? Tiene residuo posmisional normal, tiene paredes normales, ¿qué quiere decir eso? Bueno, acá nos hemos tocado útero y ovarios, que no voy a mencionar de ahí. Pero también, ¿no? Ovarios no visibles. O sea, si yo sospechaba de un par de patología ovárica, ¿para qué me ayudó esa ecografía? Y no le quedó libre, eso también tiene que informar al final, ¿no? Le quedó libre también, ¿no? Entonces pueden ver un montón de cosas. ¿Y cuánto creen que tomó este examen ecográfico? ¿O cuánto debería tomar ese examen ecográfico de abdomen completo para ver todos estos órganos? Esto es de nuestra bibliografía, no sé de qué país, pero me parece un poco más detallada. Vesícula biliar, describen las paredes, sin evidencia de cálculos, páncreas, es más detallado. Bueno, acá ponen tamaño normal, es mejor poner los centímetros, ¿no? Y así yo verifico que le he medido también, ¿no? Acá ponen riñones, ya acá incluyen riñones. Pero nuevamente, tamaño, forma, contornos usuales. ¿Qué es usual? ¿Es igual que normal? No, entonces debe separarse. Eso sí es una opinión que no está estandarizada en, creo que yo, en ningún centro de salud, ¿no? O sea, está por décadas, diría yo, de que tengo conocimiento, o de que estoy en la carrera en un hospital que se ha pedido así, ¿no? Algo incompleto, superior, inferior. Y ecografía renal sola, VG, después misión a la parte. Ahí están todas las órdenes, bueno, las que yo conozco del hospital UASA, sí están segmentados. Y esto es lo que sí quiero recalcar, ¿no? Acá dice una opinión. No, es mejor poner conclusión, ¿no? O sea, de todos los hallazgos. Esto no es mi opinión, sino es lo que yo estoy encontrando. Pero tampoco debo poner diagnóstico, ¿no? Ah, el diagnóstico es, se acabó, cierro todo, chao. No, no, tampoco. Lo mínimo que debe contener una ecografía nuevamente abdominal, aunque acá lo incluyen riñones. Esto, ¿no? Y que como les mencioné también en la segunda sesión, ¿no? Cuando ustedes han visto que un informe ecográfico les describa las brendas subrepáticas. Le describa la aorta, le describa la vena cava. Les mida el lóbulo caudado. Bueno, salvo cuando hay masas en alguna parte del parenquimio hepático, sí describen, ¿no? Masa en segmento tal. Eso sí lo saben hacer, pero yo como sé que ese paciente no tiene hipertroje del lóbulo caudado, si no lo han midido, si no me lo informas, si no están ni lo informan. Solo porque la vena aporta el normal, no necesariamente. Y el riñón es mirancal básico, básico es el eje longitudinal y el parenquima, ¿no? Que es entre mínimo 10, promedio 16 hasta 20 milímetros, ¿no? Es un parenquima normal. Ya menos de 10, si ahí recién, ahí es así, yo puedo sospechar, ojo, sospechar, no diagnosticar una nefropatía crónica o una insuficiencia renal crónica, pero nuevamente, yo no debo concluir ahí, debo concluir riñones de tamaño disminuidos. Nuevamente, coma, correlacionar con clínica y laboratorio del paciente. Hasta más específicos pueden ser, ¿no? Con creatinina del paciente. Estas son las medidas, ¿no? Para que yo pueda comparar. Yo como sé que el médico sabe que un diámetro de colédoco es, ojo, ¿no? Ya en la sesión anterior vimos, ¿no? El promedio normal es 4 o 5, dependiendo si es colesititomizado o no. Ya en algunos casos el extremo mayor, pero no es el promedio, el extremo final puede aceptarse como normal 6, pero ponte que el paciente viene histérico y como la biografía general dice coléoco normal hasta 6 milímetros, entonces yo lo pongo normal. Así nomás, ¿no? Coléoco normal. Sin embargo, la medida era 6 milímetros exactos. En un contexto de alguien que tiene hitericia, de alguien que tiene fosfastasia alcalina elevada, cálculos en la vesícula, eso es una obstrucción. Porque lo normal de un paciente debería ser 4 en promedio milímetros. Nuevamente, que no tiene clínica, ¿no? Entonces, ¿y cómo yo lo decía? No eso si no me pone la medida. Entonces, debe ponerse estos parámetros como mínimo de manera nuevamente objetiva. Conclusiones finales. Y los informes de ecografía, lo que quiero que se lleven es este mensaje, ¿no? No den diagnóstico. No, no, no. Etiqueten, ¿no? Porque así es. Lo que están haciendo es etiquetar al paciente. Ojo, quizá algunas veces pueden estar en lo correcto. Pero si no son sus pacientes, ustedes no conocen todo el caso, todo el cuadro clínico, no hicieron la historia, no vieron sus laboratorios, etcétera, mejor es no diagnosticar. Lo que pueden hacer es concluir con lo que están viendo nada más. Riñones de tamaño disminuido, nuevamente, y colocar al costado. Considerar, o correlacionar, perdón, ni siquiera considerar, porque ya estoy sugiriendo el diagnóstico. Salvo que sea totalmente evidente, ¿no? Estoy viendo un apéndice dilatado de 10 milímetros con colecciones alrededor. El apendicolito, el flóple que está ahí. O sea, no hay duda, imposible que haya duda de que esto es una apendicitis. Conclusión, apendicitis aguda por criterios ecográficos, ¿no? Así se pone. Pero en otros casos, y la mayoría de casos, no se debe concluir. Más aún en riñones. Entonces, lo que deben decir es, o mencionar, es una descripción detallada de todos los hallazgos. No poner normal, normal, normal. Y medirlo, ya que el médico, ya si ustedes quieren ayudar, quizás al médico le pueden poner al costado valores normales, tanto, ya. Pero poner normal, 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 no me da ninguna seguridad, ¿no? Para, para ese paciente, ¿no? No. 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 Gracias.